¡Eh! 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 Y este es el Son del Caracol con banda Reyes del Imperio ¡Ay, ay, ay! Y ahí va mi compañera decía y su rancho la nueva ilusión Y que buenos toros Los alucinantes de Álvaro Obregón, mi compa Y zapatilla, y zapatilla, mi gente Puro Michoacán, oye Y suena y suena, banda reyes del imperio ¡Ay, ay, ay! Y ahí le van, mi compa, mi chacía Hasta Quintamato, mi chacar Y cálense con los caballos ¡Uyuyuy! Y con eso nos vamos hasta Guanajuato Querétaro, Estado de México Y Puebla, mi amigo El señor Luis García y sus alucinantes de Álvaro Obregón Y el día de hoy las cámaras del sistema michoacano de radio y televisión Señores, señores, capturarán la imagen y las jugadas El día de hoy vamos a vivir Y les queremos dar una gran noticia El próximo miércoles, nueve de la noche Canal 16.1 Arrancamos con su programa Haces del Caribeo Para narrarlo, obviamente para rezar la oración Así Señor Nosotros los sinetes no te pedimos favores especiales Solo te pedimos que nos des valor y destreza Para realizar esta mota En todos y cada uno de los caribeos Donde arriesgamos la vida Señor Queremos pedir humillamente Que cuando llegue El último e inevitable gran caribeo Cuando las piernas con todilla y espuelas se aflojen Y nuestros brazos Nos soporte más el cadoneo, el chicoteo del último reparo La gente Los ganaderos La banda Los animadores Callen Y tú, señor Nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Y nos digas Pasa, hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado Con el permiso de ustedes Damos inicio Al calipero, sí señores La salida va a ser impresionante ¡Fuelma de la salida! ¡Fuelma de la salida! ¡Allí está el Quintachancla! Y la buena de Terencia Aguantando sus reparos pastillados ¡El Quintachancla se empieza a girar! ¡Empieza a girar! ¡Empieza a girar un alucinante! Y ese bueno de Terencia Bien afianzado, bien agarrado A una mano se lo está llevando Con la espera que él metiere ¡Fastillado de todo! ¡Sí señores! ¡Ah! ¡El Fuso es enorme! Un minuto metiendo las manos A los paquitos, un prestado regalo. ¡Alta! Ahí están las salidas. Cuanto lado. Las vueltas son al lado izquierdo. El quinto de aguanta y de perea. Como lo tienes oponado. Es el cuanto lado. Y no unciendo a la monta. Es el grande, magníficamente. ¡Ahora, mis amigos! ¡Venga el aplauso! Ahí están, señores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!